¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Vesabio Car? Espero que se encuentren ¡Excelente! Yo amigos me encuentro muy bien aquí ya estamos grabando pues el último demo del año dije ¿Qué vamos a hacer para terminar el año? y pues se me ocurrió realizar un demo para terminar este año 2019, va a ser el último video del canal, ya que pues no me da tiempo de realizar un video más complejo, pero en fin amigos aquí tenemos el último video del año 2019 y aparte el último video de la década así es amigos que amerita sacar un buen demo aquí tenemos nuestro monito navideño ¿Qué tal les parece? ahorita el caballito no se encuentra ya no aguanta estar colgado ahí, se cae así es que por lo mientras tenemos este amigos así es que pues sin más que decir comencemos con este demo y pues sé que ya no es navidad ¿verdad? también pero pues vamos a poner una canción este navideña por supuesto con bass vamos a subirle ¡Suscríbete! 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 tiene muy buen bass esa canción navideña ¡Suscríbete! 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 más para que suene mucho más rudo este subwoofer kicker solo x amigos vamos a poner nuevamente la canción no puede ser que ha pasado aquí creo que ya llegó a su fin el kicker solo x amigos fue mala idea subirle todo a la ganancia no 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 puede ser no puede ser posible amigos pues bueno amigos me quedado la verdad sin palabras no me imaginé que fuera a pasar esto pueden observar aún sigue saliendo humo sacó bastante humo no si se alcanza a apreciar la bobina no no se alcanza a apreciar nada pero pues ni modo amigos que se le puede hacer 2019 rip kicker solo x adiós te vamos a extrañar pequeñín pues así pasa con esto no ni modo ni modo pues ahora pues voy a tener que quitar el subwoofer y ver que fue bueno de lo que le pasó pues obviamente hay que cambiar la bobina no porque ya para sacar demasiado humo pues si es algo este es algo muy drástico no y si me llegó olor a bobina hace rato pero la verdad no le no le tomé importancia pues ni modo amigos y pues bueno amigos espero que les haya gustado este medio demo el último vídeo del año y pues ni modo amigos aquí terminamos con el subwoofer kicker solo x chamoscado y pues no sé qué más decir amigos espero que tengan un excelente inicio de año 2020 recuerden que lo más importante no es que el año este pues vaya bien sino que lo más importante es que ustedes hagan lo posible para que pues su año sea como ustedes quieren si tienen metas este ánimo amigos este realizan realizan la ya que pues muchas veces en el camino es este pues nos da mucha flojera no pero cuando se cumple un propósito la verdad que es muy satisfactorio y pues bueno amigos sin más que decir aquí me despido último vídeo del año 2019 en el canal y pues bueno amigos sin más que decir muchas gracias por ver espero que les haya gustado este vídeo este dejen su like por el kicker solo x que la verdad pues aún sigue sacando humo el pobrecito como pueden ver pues ni modo amigos muchas gracias por ver suscríbete para que veas más vídeos de cara audio y pues ya veremos qué pasa más adelante con este kicker solo x todo por subirle mucho a la ganancia muchas gracias por ver y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo con más audio car adiós